Regresamos a México en donde hace unos minutos Leonardo García llegó a la casa de la viuda de su padre, algo que tomó a muchos por sorpresa, pues como saben Leonardo estuvo distanciado de Andrés García y tuvo serio problema con Margarita. Leonardo dijo que ya en los últimos días su padre estaba muy débil y no podía ni hablar, así que le da tranquilidad que ya no esté sufriendo, pero vamos a escuchar qué más dijo sobre su relación. Él era de carácter fuerte, yo también, pero el amor siempre estuvo, está y seguirá. Pues él, de alguna forma estamos conectados y él sabe que se fue en paz y yo también estoy en paz. De recientes, Leonardo, quizás de no haber mandado un poquito a un lado toda esta tensión familiar. Pues mira, ya pasamos este tema, ya no lo va a tocar más. Bueno, pues al final de esta conversación Leonardo se molestó con la prensa por las preguntas que le hicieron sobre su relación con la viuda de su padre.